Y bajará del cielo una bola de encandela para decirle al mundo, ¡hay miedo! ¡hay miedo! Por eso hay que decir la verdad. Él vendrá, pronto vendrá, se parará, mas no se irá. Porque Él habló y habló y sigue hablando todavía. La profecía es importante saberla. La profecía de nos trairamos. Él es nuestra, damos, y yo soy damos. Él vendrá pronto con una bola en la mano a firmar autógrafo. Él es Andrés Galabraga. Y todo el mundo sucumbirá en la bola que él va a tener en la mano. Porque será firmada para aquellos discípulos que siempre han estado con Él. ¿Quiénes son los discípulos? Nostra. Nostra de todos. Y yo soy damos. Así que lean, lean la profecía, porque da miedo, aunque sea da miedo. Él vendrá, Él llegará. Y lean, cogele la placa, las profecías de nuestra. Y damos. Y damos. Gracias. 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 Gracias.